Los animales de compañía son las víctimas invisibles del coronavirus, pues miles han quedado solos. A algunos los abandonaron y otros están a la deriva porque sus dueños murieron o llevan meses en el hospital. Lo triste de esta historia es que muchas de estas personas vivían solas con su animal y al contagiarse o morirse no le encargaron a nadie el cuidado de sus mascotas. Ante esta situación se han realizado brigadas de rescate, pero debido al aislamiento las fundaciones y voluntarios que rescatan animales son escasos y no logran cubrir las zonas más afectadas por el virus. Además, por el aumento de animales en las calles muchos refugios no dan abasto y les toca hacer maromas para conseguir recursos y seguir acogiendo a más perros y gatos. Estos refugios cuentan que la mayoría de animales que han rescatado de lugares donde los dueños ya no están son de edad avanzada y por eso es muy difícil que los adopten. Además, algunos están en un estado de tristeza tan grande que no comen, se aíslan y terminan muriendo de pena. En Colombia, a pesar de que ha aumentado la cantidad de animales abandonados, también ha incrementado el número de adopciones. Las fundaciones y refugios reportan que la cifra se duplicó en comparación con la cantidad de animales que lograban rescatar y dar en adopción antes de la pandemia. Aunque están felices porque muchos animales están encontrando un hogar, advierten que temen que las personas lo estén tomando a la ligera. Pues tener un animal en casa es un compromiso que no es sólo por el tiempo en el que estemos en el aislamiento, sino al menos por 10 años o más. Hoy lo que piden los defensores de animales es que además de adoptar con responsabilidad estemos pendientes de las mascotas de nuestros conocidos que se hayan quedado solas por la pandemia. Y que apoyemos iniciativas que ayuden al cuidado de animales callejeros que pasan hambre debido a la disminución de personas en las calles. Los animales son incondicionales y hoy necesitan que seamos un poco más como ellos.